La sociedad todavía es muy machista, todavía la mujer tiene muchos menos derechos que los hombres y muchas más obligaciones. Todas las mujeres trabajadoras debemos defendernos unidas porque no hay diferencia entre lo que llaman empleo y lo que llaman trabajo de cuidado, esto es fundamental para la sociedad. Como colectivo trans y como dentro de los tuve trans también estamos luchando por la visibilidad de nuestra identidad y también por nuestros derechos laborales. Tenemos que seguir luchando por todas las mujeres que estamos perdiendo por el camino. Trabajadoras del hogar, casi el 100% mujeres, no son consideradas trabajadoras, no se rejen por el estatuto. Yo estoy luchando por los derechos de las trabajadoras del hogar, que sea un trabajo visible. Uno de los muchos motivos por los que estoy en la lucha feminista es porque estoy harta de que me traten como un objeto o una posesión. Mi cuerpo es mío y nadie decide en él. El sistema patriarcal y neoliberal en el que estamos metidos, que están esclavizando y están destrozando tanto el planeta como a las mujeres. Porque en el trabajo y en la vida cotidiana nos vemos obligadas a lidiar con toda clase de machismo. Tenemos que ser nosotras mismas las que tomemos las decisiones que concieren a nuestras vidas. Entonces, que las mujeres salgamos a la calle y que digamos, aquí estamos nosotras. No seré una marioneta, nadie decidirá por mí. Es nuestra propia voz, nuestra propia libertad, nuestras propias libertades y aquello que decidamos hacer con nosotras y con nosotras mismas. Nos necesitamos juntas para dejar claro que si paramos nosotras, se para todo.